Para el mismo homenaje tiene la palabra el señor diputado Miguel Bacet. Gracias, Presidente. Es para, en primer lugar, adherir al homenaje que se ha hecho al expresidente Juan Domingo Perón en nombre del bloque. Y, en segundo lugar, para manifestar nuestro homenaje también, como se acaba de hacer, a Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen fue, sin duda, uno de los grandes constructores de la República Argentina y el responsable fundamental de incorporar a las mayorías populares al proceso democrático. Su obsesión por lograr la participación del conjunto de los argentinos en la toma de decisiones fue un elemento principal para construir la democracia de nuestro país. Por eso es que encabezó, junto a Alem, tres revoluciones armadas antes de lograr el sufragio para el conjunto del pueblo argentino. Y la verdad es que llegó al poder precisamente a partir de haber alcanzado esa posibilidad, a partir de haber alcanzado la participación popular para impulsar desde el poder un proceso de crecimiento y desarrollo del país que era absolutamente necesario para brindar a las mayorías populares no sólo la posibilidad de participar en elecciones libres, sino también la posibilidad de acceder a un nivel de vida digno. Ese fue el gran desafío de Yrigoyen y fue el gran desafío del radicalismo, partido que, por supuesto, condujo durante toda su vida y en el que hoy militamos quienes pertenecemos a este bloque. La verdad, señor Presidente, los principios por los que trabajó Hipólito Yrigoyen son los mismos principios por los que las grandes mayorías populares vienen luchando desde hace mucho tiempo en la Argentina. Son, en alguna medida, algunos de esos desafíos todavía los desafíos que tenemos. A lo largo de la historia, logramos, después de idas y vueltas, después de interrupciones de procesos democráticos, después de la presencia lamentable de dictaduras militares, logramos, a partir del gobierno de Raúl Alfonsín, permítaseme decir, otro gobierno de la Unión Cívica Radical, instalar para siempre la democracia en la Argentina. Por eso es que quienes pertenecemos al partido que fundó y que lideró Yrigoyen, estamos absolutamente convencidos que consolidar la democracia en la Argentina era un elemento fundamental, sin el que sería imposible alcanzar los niveles de vida digna que queremos para todos. Y por eso es que durante la década del 80, precisamente a partir de las elecciones de 1983, asumimos o asumió el partido radical de la mano de Raúl Alfonsín el compromiso de hacer todo lo necesario para consolidar definitivamente la democracia en la Argentina. Incluso de tomar riesgos al asumir desafíos y compromisos que tenían que ver, entre otras cosas, con llevar adelante el juicio a las juntas militares que algunos imaginaban podía llegar a significar poner en riesgo la democracia. La convicción de Raúl Alfonsín en ese momento es la convicción que siempre alumbró al radicalismo a partir de Hipólito Yrigoyen. Pero quedan muchas cosas por hacer, son las mismas cosas que empezó Yrigoyen en su gobierno y que todavía tenemos que profundizar en la Argentina. El gran desafío para Yrigoyen y para todos nosotros es mejorar el nivel de vida del conjunto de nuestro país y para eso además el gran desafío también es contar con un Estado con capacidad eficiente, inteligente y en el que lo haya ningún tipo, ningún lugar para la corrupción. Por eso es, señor Presidente, que homenajeamos hoy a Yrigoyen, convencidos de que este es el camino. En su gobierno se dio un impulso fenomenal a la educación y estamos hoy convencidos que tenemos que seguir trabajando para mejorar la educación de los argentinos. En su gobierno se impulsó la reforma universitaria cuando no se imaginaba un movimiento de esta naturaleza en ningún lugar del mundo y estamos absolutamente convencidos que tenemos que fortalecer la educación universitaria en la Argentina. En su gobierno se generaron empresas estatales que apuntaban al desarrollo, al crecimiento de la infraestructura como YPF y se trabajó en el tema energético con mucha atención. Con mucha preocupación y con mucha capacidad. Lamentablemente, señor Presidente, en otros tiempos, procesos de privatización destruyeron algunas de las empresas que se habían puesto en marcha en ese gobierno de Hipólito Yrigoyen postergando el crecimiento de los argentinos. Por eso es que hoy rendimos homenaje al Presidente Yrigoyen, asumiendo que puso en marcha no sólo el proceso democrático o la participación del conjunto de los argentinos en la democracia, sino que además puso en marcha un proceso de crecimiento y desarrollo por el que todavía tenemos que trabajar con toda responsabilidad, con toda seriedad, buscando entre todos las soluciones que nos permitan mejorar el nivel de vida del conjunto de la sociedad. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.